...tiene que ver con la desaparición de la cura del impresor autorizado. Esto afectó a 7.100 empresas en el crecimiento que existen en el país. Y lógicamente también afectó a una cantidad importante de impuestos de impuestos. Consideramos que a nivel nacional desaparecieron 2.530. Y bueno, pues esto es una situación general. Y bueno, pues esto es una situación general a partir del primero número. Pero la situación en lo particular de Acapulco es todavía más complicada. Tenemos una serie de factores internos y externos que afectan a este sector en Acapulco. El primero de ellos ya lo comenté es la cuestión de la factura electrónica que afecta al 40% de las empresas. Muchas empresas, muchas empresas, muchas empresas que afectan a este tipo de ingresos tenían precisamente la factura electrónica de los autorados, de la inversión de los autorados y fiscales. Pero en lo particular de Acapulco está dictando otros dos elementos. Y el elemento más importante es la cuestión de la imagen a nivel nacional y a nivel nacional de la gestión de la gestión de la inseguridad que se vive en esta medicina. Nosotros, como cada una, tenemos como objetivo sobre el desarrollo, en todo el país, para nosotros, Acapulco es espantito promover su crecimiento y su desarrollo. Sabemos que el gobierno nacional y internacional, Acapulco, es un destino turístico, un destino de negocios conocido en todo el país y que es muy importante aplicar a favor de los demás artes básicas. En ese orden de ideas, nosotros estamos moviendo el desarrollo de un foro de negocios en donde van a participar más de 20 empresas, más de 20 marcas globales en donde se van a presentar diferentes sistemas, dentro de ellos nuevos desarrollos tecnológicos, donde las imprentas van a tener la oportunidad de contar con representaciones comerciales, con franquicias, con alianzas estratégicas para tener la oportunidad de hacer vinculación y negocio con otros compañeros en diferentes partes de la República Mexicana. Nosotros estamos conscientes de que debemos continuar con este tipo de estrategias. Estamos promoviendo que para fortalecer el crecimiento de la comunidad gráfica en el Estado, principalmente en el municipio de Acapulco, todos los empresas que se organizan deben ser interesados y hechos en la realidad. Se cuenta que las imprentas tienen de alguna forma la tecnología que tienen los procesos adecuados para poder desarrollarse en estos términos, y entonces un coma importante es precisamente que de estas 500 empresas que tenemos que estarán en el municipio de Acapulco, puedan lograr tener este desarrollo para las cooperativas. Hay otras situaciones que están amenazando al sector, y una de ellas es precisamente las importaciones, las materiales y empresas que están entrando al país de diferentes partes del mundo, de Asia, de Estados Unidos, de Europa, y esto está tocando una manera importante en la balanza comercial. Estamos importando 850 dólares de materiales y empresas en México cada año, y esta cifra en la ciudad libre se van a tener marcando cada vez que las importaciones de los productos asiáticos son cada vez más importantes en la estructura de lo que son las importaciones totales, y creemos que como tiene el 100% en México también existen empresas de clase mundial que han ganado los reconocimientos en el carácter internacional. En ese sentido, nosotros estamos promoviendo, lo repito, este juego de negocios, y esto es lo que son los mismos conscientes de que es nuestra responsabilidad promover el desarrollo de nuestra empresa de este mozo, de esta moza ciudad, de este mozo fuerte, y donde, créanme, vamos a contar con la presencia de una cantidad importante de empresas proveedoras de las artes gráficas y donde todos tendremos oportunidad de participar en estas mesas de negocios. La primera mesa de negocios tiene que ver con un segmento de las artes gráficas que es muy importante que se denomina impresión digital, casos de éxito, impresión digital y gran formato. Es un nicho de mercado que ha crecido en los últimos 5 años a tasas muy considerables, entre 10 y el 15%. Hay una segunda mesa que tiene que ver con la cuestión de insumos, los insumos como elemento fundamental para elevar la productividad en los negocios de las artes gráficas. Vienen también empresas muy importantes a presentar propuestas de negocios. Posteriormente tendremos una comida en donde contamos con la presencia de las artes de la realidad del municipio y del Estado. Y después tenemos dos mesas. La tercera mesa tiene que ver con un proceso de las artes gráficas que tienen la que es pre-prensa, pre-prensa y acabados. En el municipio van a presentar opciones para reactivar a las empresas, no nada más de la localidad, sino a las empresas participantes en el foro. Y terminamos precisamente con la cuestión de la cultura electrónica, donde los proveedores autorizados y comprobantes de los famosos PAC van a presentar opciones a los impresores para poder desarrollar alianzas estratégicas en esta materia. Creándolo, va a estar muy interesante. Viene posteriormente una conferencia con un expositor de Italia Internacional, que es Mario Dutino. Él es asesor de empresas de cooperativas globales. Y él, de la misma forma, da una serie de elementos de cómo podemos hablar de las empresas que tienen un estancamiento en sus ventas y en su desarrollo económico. Hay otros elementos, cuál es la escena, la que nos va a producir, como he visto todos los más compañeros de la República Mexicana. Hay una serie de ricas para los ciudadanos. Nosotros, en el Consejo Directivo, hemos apostado a Acapulco, porque sabemos la importancia de este puerto. Créanlo para mí con orgullo, que dentro de 32 representaciones que existen en el país, de manera unánime, se haya considerado Acapulco como la ciudad que cuenta con toda la infraestructura, que cuenta con gente cálida, que cuenta con empresarios comprometidos, que cuenta con autoridades que están con una visión de desarrollar a los empleadores. Y no, por lo tanto, si nosotros desarrollamos y promovemos y apoyamos a las gentes que generan empleo, entonces sí vamos a poder tener un crecimiento de los empleos en el Estado, en el municipio. Y lo más orgulloso para mí va a ser que este modelo, la prueba piloto, nació en Acapulco, y que demostremos a los acorriqueños en el que vamos nosotros a dar lo que sea necesario para que sea un éxito y que se hable bien de Acapulco en toda la verdad de casa. Debemos de terminar con esa imagen, que nada más nos daña. Debemos de promover la imagen de que Acapulco está vivo. Yo ayer pude apreciar a su gente caminando, a su gente haciendo compras, pude apreciar a las familias de alguna forma conviviendo, y ese es el tema que debemos de promover a nivel social, a nivel económico, que los empresarios también están comprometidos, a nivel de autoridades, que las autoridades están apoyando a los impresores. Y esta imagen es muy importante, pero moderna. Ya debemos olvidarnos de esos problemas que únicamente nos están dañando, esas imágenes que se promove en que no tenemos ninguna buena actividad. Entonces, yo no soy de Acapulco, pero la verdad creo que estoy más comprometido con mucha gente, porque yo la verdad le apunté a este proyecto, que cuentan ustedes con una gran vida, que es la ingeniera de María Luisa Vargas, que ya ha promovido la imagen del Estado de Unión, que ha viajado por todo el país, promoviendo las actividades que se desarrollan aquí. Y gracias a su buen nombre, créanmelo mucho, este evento se ha venido para acá. Se pudo haber llevado a otro lugar, pero yo creo que no nos interlocamos, y el martes vamos a publicar a todos por qué razón se tomó esa decisión. Yo no sé si hay alguna pregunta, por lo que hemos visto, que estamos de aquí. De manera de complemento, me gustaría mencionarles que estoy muy contenta y muy agradecida con todos los apoyos que me están brindando aquí en Acapulco. En especial, hace unos cuantos días tuvimos la oportunidad de asistir a una reunión donde asistieron 30 líderes empresariales de nuestro bello Acapulco. Aquí estaba el señor gobernador, el licenciado Ángel Aguirre Rivero, y tuve la oportunidad de invitarlo, ya se le había enviado la invitación, sin embargo, en voz alta pude invitarle y ratificarle la importancia de su presencia en nuestro evento. Amablemente, nos dijo en público que contábamos con todo su apoyo y que su solidaridad para el sector gráfico, que lo que él pudiera aportar ahí estaría, y se comprometió con nosotros. Entonces, pensamos que va a estar el día martes, acompañándonos en este BACNO evento, que va a brillar a nivel nacional. Estamos esperando invitados, tenemos confirmaciones de diferentes estados de la República y de varios municipios de nuestro estado de Guerrero. Ahora, aquí, lo más importante para mí es pedirles a ustedes, medios de comunicación, que nos apoyen principalmente con los acapulqueños, y que las personas que nos acompañen ahorita al sector gráfico, nos ayuden a hacer un poco más extensa esta invitación, para invitar a las gentes que participan en la cadena productiva del sector gráfico, que asistan. Desde aquel empresario que vive una comercializadora, desde aquel que tiene una papelería, no se diga, de la imprenta, desde los rótulos que por todos lados vemos, por lados, serigrafía, que nos ayuden a invitar a todos los compañeros que se encuentran por ahí pasando una crisis difícil, y que se acerquen para que juntos, para que unamos nuestras fuerzas, y podamos presentar buenos proyectos a nivel privado o a nivel gobierno, para que nosotros podamos crecer, ¿de acuerdo? Para que en conjunto podamos crecer. Me gustaría decirles, señores medios de comunicación, de ustedes ahorita en este momento depende, que brille nuestro evento para el día martes, que están cordialmente invitados, y nos gustaría sentir ese respaldo y ese cobijo por parte de ustedes, en relación a la publicidad que se le pueda dar, porque la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas está realizando un esfuerzo en que vengan sus delegaciones, en que lleguen, traen a sus familias, los proveedores que vienen, traen a su personal, traen a sus familiares, esto genera una derrama económica para nuestro Estado. Y como agradecimiento, queremos sentir que ustedes nos van a apoyar con esa promoción y con ese brillo que podemos dar de aquí hacia el interior de nuestro país, y decir, guerrero es trabajo, guerreros luchan, es espíritu, es todo lo positivo, no es lo malo, lo malo no son nosotros guerrerenses, ¿de acuerdo? Y Acapulco va a cambiar su imagen, y Acapulco está de pie, y muy pronto va a ser mucho mejor que ese Acapulco que todo el mundo conoció. De verdad, es un placer estar aquí, y quiero decirles, como guerrerenses, me siento orgullosa de que estemos poniendo un granito de arena y contar con gente como ustedes que están aquí. Cualquier pregunta, cualquier observación, estamos a sus órdenes. Cordialmente invitados, tenemos la inauguración a partir de las 7.30 de la mañana. Nuestro presidente municipal, licenciado Manuel Añorbe, ya nos ratificó que va a acompañarnos a realizar la invitación con otras autoridades más. Estará el secretario de desarrollo económico, el delegado de economía, otras autoridades más, líderes empresariales que vienen de todo el país, y los locales también, que muy amablemente nos están solidarizando con nosotros. A la hora de la comida, tendremos agendada una muy buena reunión comida con la presencia del gobernador, con el interazo mensaje, que puede decir el banderazo de esta jornada gráfica, porque este es el esquema que nos mencionaba Richard. Es un ejercicio que estamos realizando en apoyo a la reactivación del sector gráfico, y el éxito de este evento depende que se lleve a cabo a todos los estados de la República y sentiremos el orgullo de que aquí nació ese proyecto que va a reactivar todo el sector, todo el sector gráfico de nuestro país. Y por la noche tenemos una cena show guerrerense, platillos típicos y un baile típico guerrerense, iguana y todo eso. Los vestuarios muy lindos, un grupo de jóvenes que nos apoyarán a realizar la cena show. Están cordialmente invitados, ojalá que nos puedan acompañar. Desde la inauguración, el mensaje que tendríamos, y ciertas actividades a la hora de la comida, y las cierres, lo que sería nuestra clausura con una cena show, todo el día martes, en el Hotel Emporio, el día martes 29. A partir de las 7.30 de la mañana arrancamos a trabajar, y ahí les aseguro que las oportunidades de negocio y el brillo que el sector gráfico está refiriendo en este momento, ahí lo vamos a encontrar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna observación? ¿Tiene algún costo? Sí, por supuesto. Tiene un costo de recuperación. Realmente, obviamente, el Emporio es un lugar muy bien, con muy buena categoría. Me gustaría, Richard, que nos comentaras al respecto. Me parece que estamos pretendiendo dar una promoción en especial para los locales, porque los que vienen de otro lugar van a pagar hospedaje y todo eso. Pero ustedes están aquí, y estamos haciendo el esfuerzo simplemente por los gastos que genera la estancia, y los salones, la comida y todo ello. ¿Tiene un costo de recuperación? Por favor, Richard. Sí, como nos dice que nosotros, verdaderamente, como en el Cámara Nacional, estamos apostando a este evento. No nos podemos dar el lujo de que no sea un éxito. Queremos que esta buena imagen se promueva en todo el país. Y para ello, la Cámara Nacional tiene que ir a Chile. Nosotros habíamos hablado de un paquete que llamamos Para los Locales. Y este paquete Para los Locales que se integra por el desayuno, la comida y la cena. Es una cena muy especial. El desayuno con el señor presidente municipal, la comida con el señor gobernador. Hay cuatro mesas de negocio. Hay cuatro mesas de negocio. Y también hay más de 20 marcas virtuales. Y además de eso, hay una conferencia, como decía, de Mario Urquino. Todo esto, habíamos integrado un poste, con el poste libre, Barra Libre. No quiero promover mucho porque son nuevos empresarios que no son de aquí. Y van a estar más en el ver que en otras partes que en las dos del negocio. Este precio que habíamos... Un poste libre. El precio que habíamos nosotros establecido y aparece en el medio de comunicaciones de 1.600 pesos para los locales. El precio de los coráneos es más elevado porque había libertad de la ciudad. El precio que estamos ofertando en esta ocasión, creo que es un precio muy especial. Trae un apoyo de parte de la Corte de Cáceres Nacional. Es un precio que está menor de costo y es de 950 pesos. Lo que queremos es, de verdad, que hay una participación muy importante de gente. Hemos tenido llamadas de gente de Situana, de gente de Fulgur, de gente de Jalisco, de gente de... y otros que van a estar aquí. Entonces, lo que queremos es que los anfitriones, lógicamente, sea un grupo todavía mayor. Y por esa razón, estamos presentando un precio. 950 pesos por el lugar, por la infraestructura, por lo que incluye, desayuno, comida, cena, en la Corte de UREX. Va a haber dos rifas de parte de AIPAS que se van a separar entre los compañeros impresores, las mesas de trabajo, todos los materiales que se van a entregar. Realmente, los 950 pesos no se cubran, no hay costos, pero hay un compromiso muy fuerte, hay un compromiso muy fuerte en la Cámara Nacional. Nosotros los invitamos a que nos acompañen. Nos va a dar un gusto especial que durante todo el evento estén los medios de comunicación. Lógicamente, para los medios de comunicación habrá un área especial, además de que habrá un área especial, lógicamente, nos van a estar apoyando durante todo el evento que nosotros les podemos cobrar por ir a trabajar a la área de la Cámara Nacional. Sería lógicamente, no hay un compromiso. Nada más es que confirmen sus participaciones, con los medios de comunicación para integrar los medios de comunicación. Es un precio grande, es un precio de recuperación, es un precio simbólico, es un precio que se va a hacer y la prensa lo puede poner. Entonces, tenemos apoyos dependiendo este evento, que es un evento que se cumple a todos gracias.